De regreso en el país, por falsificación de instrumento privado serán formalizados dos notarios de la zona sur de Santiago. Ambos profesionales dieron fe de hechos que nunca habrían ocurrido. El Poder Judicial también investigó el caso y recomendó sanciones a ambos notarios. Veamos el reporte de Carolina Acuña y Francisco Moreno con la investigación. Un drama familiar dejó al descubierto presuntas irregularidades que apuntan a dos notarios. Yo llamé a la notaría Camus, me hice presente para hablar con el notario pensando que podía haber sido una estafa de parte de las personas, de mis cuñados. Nunca pensé que una persona que representa el Poder Judicial se preste para este tipo de cosas. ¿Cómo pudo ser que un paciente postrado e inconsciente firmara ante no uno, sino dos ministros de fe? Disculpe, vengo de Mega Noticias, necesito hablar con el notario, por favor. La acusación de irregularidad es en contra de dos notarías de la región metropolitana. Notaría Eugenio Camus de Puente Alto y Marcela Medina Ricci en San Ramón. Hoy están en la mira de la justicia. Hola, buenas tardes. Vengo de Mega Noticias, estoy buscando al notario. Acá dice paciente de 73 años con dependencia total, escala de BARTEL 100%. Eso quiere decir que es totalmente dependiente de terceras personas. Según denuncia Soledad, su suegro y fallecido habría sido estafado por uno de los hijos del afectado. La víctima presentaba deficiencia mental e inconsciencia producto de un accidente, estado que habría sido aprovechado para que firmara un poder y un mandato con el cual se vendió parte de su patrimonio. Y la segunda notaria también declara que conversa con él. Si cuando el servicio médico legal es claro, él no habla, la fecha médica es clara, él no verbaliza más que un sí y nada más que eso, ni siquiera un no. Y hay pruebas del mal estado de salud, acusan. No, no era posible. Tú le preguntabas algo, él te decía sí. Yo le podía preguntar así consecutivamente, ¿quieres comida? Sí. ¿Quieres esto? Sí. Y si yo le decía, ¿quieres que te pegue? También te iba a decir que sí. En la Corte de Apelaciones de San Miguel hay una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial que determinó que los dos notarios sí actuaron al margen de la regulación. Según concluye el informe del 14 de julio pasado, se calificaron las infracciones como graves y se proponen sanciones respecto de ambos notarios. Se agrega además que no es la primera vez que Camus Mesa enfrenta un proceso disciplinario. ¿Y dónde crees tú que está la irregularidad acá? En la notaría. Esos poderes fueron totalmente irregulares. Esto está avalado todo por fichas médicas y por un informe del servicio médico legal, en el cual indica que él no era apto como para poder ni siquiera hablar por sí mismo. En la declaración, los notarios dijeron que estaba todo en orden. Marcela Medina Riches sostuvo que el hombre estaba en condiciones de salud óptimas para autorizar la venta de sus vehículos y que pudo conversar con él. Eso lo reafirmó cuando le fuimos a consultar. Pero él habló con usted. Él habló con usted acá. Sí. No, no aquí adentro, allá afuera en el jurgón. Ya. Yo salía a... ¿Y usted salió a tomarle la firma? Por supuesto. Ya. Pero él estaba con su sentido en buen estado. Por supuesto, se lo he dicho diez veces. Por su parte, Eugenio Camus dijo que el día en que fue a tomar la firma, el paciente estaba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, los denunciantes sostienen justo lo contrario. Efectivamente, el único que fue a sacarle el poder y supuestamente habló con mi suegro y le hizo las preguntas correspondientes fue Carlos Godoy. El notario nunca corroboró el estado ni se hizo presente donde mi suegro. ¿Él dice que sí fue? Él dice que sí fue. Y cuando ellos declaran que mi suegro les dice el nombre completo, su fecha de nacimiento, mi suegro, imposible. Si él vivía otro mundo. De hecho, pasaba pegado en la pared o en un cuadro. O tú le prendías la televisión y ahí veía, pero él no entendía absolutamente nada. Mientras la familia sostiene que fue un funcionario quien tomó la firma, el notario aseguró lo contrario frente al fiscal de la corte que investiga la denuncia. ¿Solicitó usted algún tipo de documentación médica o pusieron a su disposición algún tipo de documentación médica? No, nada, porque se veía bien. En general, ese respaldo médico lo pido para las escrituras públicas. Pero estos poderes, como son chicos y la persona estaba bien, no lo consideré necesario. No solo la Corte de Apelaciones de San Miguel inició una investigación sumaria, también el Ministerio Público. Con relación a los hechos, a la calificación jurídica de los hechos por los cuales se lleva a cabo la investigación con respecto a los notarios públicos, podrían ser constitutivos del delito de falsificación de instrumento privado. Se han reunido antecedentes suficientes para poder tomar la decisión de formalizar. Solicitó que ya fue presentada al Tribunal de Garantía de Puente Alto y el Ministerio Público está a la espera de la fijación de la fecha para el efecto. Uno de los últimos antecedentes agregados en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público es este informe emanado del Departamento de Salud Mental del Servicio Médico Legal. De lo anterior se puede concluir, médico legalmente, que el señor Ítalo Alejandro Nicoletti Inostrosa, para la fecha 5 de abril de 2019, padecía de un daño psicoorgánico crónico en grado moderado que comprometía sus facultades mentales situándolo en un estado de discapacidad que impedía la comprensión necesaria para dicho acto jurídico. Fuimos en busca de respuestas. El notario Eugenio Alfonso Camus Mesa no quiso dar declaraciones. Se rehusó a participar de este reportaje. En San Ramón, la notaria Marcela Medina se pronunció sobre los hechos. Él me contestó lo que yo necesitaba saber. No le pregunté por su vida ni nada. ¿Usted quiere decir lo que viene a hacer? Quiero dar un poder a mi hijo porque necesito vender el piso. ¿Y él se lo dijo con sus palabras? Por supuesto. ¿Pero usted se fijó que él estuviera en condiciones, sí? Por supuesto. ¿Usted lo chequeó? Yo lo miré. Lo miré. Estaba asustado y lo miré. ¿Me puede decir su nombre? ¿Y él le firmó con su...? No, no firmó. Él puso la huella. Porque tenía problemas de movilidad. Y mi cliente fue el que firmó por él. Más allá del caso en particular. ¿Usted cumplió con la ley? ¿Cumplió con el mandato? Cumplió con el código orgánico que es lo que yo tengo que... El cual me rijo. Las notarías son organismos auxiliares del Poder Judicial y actúan como ministros de fe. En el Congreso descansa la ley que moderniza sustancialmente el sistema notarial en Chile y que fue paralizada en abril en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Por supuesto que lo que ustedes han planteado es una situación anómala. Creo que es una falta grave. De ello tiene que hacerse cargo no solo la justicia, sino que la propia Corte Suprema. Y es un atentado desde mi punto de vista a la fe pública. El parlamentario sostiene que es urgente que cambie la ley. Si hay algo que busca precisamente el sistema notarial y el sistema registral, como en el caso de los conservadores de Raíces, es salvar la fe pública. El sistema notarial y registral en Chile necesita reformas sustantivas. Necesita aumentar la oferta. La asociación de notarios señaló por medio de un comunicado que es facultad exclusiva de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel investigar y determinar la responsabilidad que pudiera caber a los ministros de fe de su jurisdicción. Añade que habiendo los hechos en proceso de investigación por una autoridad competente, lo que corresponde es colaborar y esperar el resultado de la misma, en un caso que la familia espera resolver, pero que dejan entredicho la idoneidad y también la fe pública de algunos notarios.